Los rumores sobre la falsa muerte de Juan Gabriel aumentan y varios son los testimonios que aseguran que el vivo de Juárez sigue, vivito y coleando. Joaquín Muñoz, Jorge Carvajal y Marta Figueroa son los principales de esparcir el rumor y los tres afirman que el cantautor continúa disfrutando de la vida. Una de las pruebas más recientes la dio Marta Figueroa, la comunicadora del programa Intrusos que en mediante una nota con permiso dio la exclusiva a través de una fotografía en la que aparece Juanga. En la imagen se puede apreciar al cantante de espaldas con una gorra, en una pose igual a la que el vivo acostumbraba. La complexión del hombre es idéntica a la de Juan Gabriel, así como su característica forma de vestir en una camisa y pantalón blanco ligero. El parecido con el porte del cantante asombró, pues la forma de cuello, cabeza y altura, corresponden a las del divo de Juárez. La imagen enseguida causó revuelo entre famosos y seguidores del cantante, quienes cuestionaron a la periodista sobre por qué no mostró la imagen de frente. La actitud retadora del público obligó a la periodista de espectáculos a mostrar la imagen del cantante de frente durante el programa Intrusos para callar la boca de todos aquellos que la tacharon de oportunista. En la fotografía se puede apreciar al cantante de perfil en compañía de la madre de su asistente. Yo estoy encantada con el tema de que Juan Gabriel esté vivo, y entonces, hace unas semanas me había llegado una fotografía de Juan Gabriel donde estaba de espaldas Así que presentamos en el programa de con permiso, y se hizo un revuelo por todo el mundo y de todos lados me hablaba que de donde la saqué, pero me la hicieron llegar de parte de Juan Gabriel y luego me decían por qué de espaldas. Aquí está la fotografía de frente, se ve que es Juan Gabriel y la señora es la mamá de Consuelito, quien es la ayudante de la casa de Juan Gabriel. Según Marta, la fotografía fue capturada recientemente en su casa de Morelos. Con información de Instagram, arroba soyjuangabriel y tvnotas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!